¿Por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas? Las cosquillas involucran las mismas fibras nerviosas que transmiten las señales del dolor. Teniendo en cuenta que las partes del cuerpo más cosquillosas son puntos vulnerables como el cuello, el abdomen o las axilas, la risa sería una respuesta para evitar recibir un daño en estas zonas. Los especialistas han demostrado que tanto las cosquillas como la risa que las predece activan una zona del cerebro llamada opérculo-rolándica, que controla los movimientos faciales y reacciones vocales y emocionales. Sin embargo, a diferencia de la risa por algo divertido, las cosquillas también activan el hipotálamo que controla la temperatura corporal, el hambre, el cansancio, el comportamiento sexual y el dolor. Es posible que el cosquilleo sea interpretado por el organismo como una amenaza y que la risa sea una señal social de su misión para evitar salir lastimado o para desactivar una situación alarmante. Amigos de Plano Informativo, reír es la manera que tiene nuestro cuerpo de salir bien librado de una amenaza a nuestros puntos más débiles. Yo soy Daniela de Silo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban en este canal de YouTube. ¡Gracias!